Amigos televidentes de Oro Oro Televisión, nuestro saludo estamos en directo para Granada San Martín y a través de las redes sociales para toda la región. Hoy nos acompaña un concejal, un hombre que trabaja por la cultura, por su comunidad, él es concejal de Monterrey, Casanare, Paulino Mora Aguirre. Bueno, concejal, su visita a esta tierra de la Leary. Muchas gracias, sí, obedece precisamente acompañando a unos amigos que estamos impulsando un gran proyecto de una película tarde criolla y sabemos que en esta región vibran con toda la idiosincrasia llanera. Y también quiero decirles que con ocasión de esta visita hemos aprovechado una oportunidad que conocimos de que todo el pueblo granadino está unido hoy para protestar contra la explotación petrolera de esta región. A propósito, el Casanare es una región petrolera y ustedes hoy están haciendo un llamado a la conciencia de la región de Dariari. ¿Es negativo la extracción? ¿Cómo se han visto ustedes afectados? Efectivamente, el impacto de la explotación petrolera es muy negativo para la región y conozco de ser que ha visitado unas cinco veces esta región de Dariari y sé que es una región 100% agrícola y ganadera. Podemos decir que es una despensa agrícola para media Colombia. Y el impacto definitivamente es muy negativo, no podemos permitir, y en este caso felicito porque el pueblo granadino ha tomado la firme decisión de no permitir la explotación petrolera. Sencillamente con eso se van a beneficiar una empresa petrolera, dos, qué sé yo, pero es una economía transitoria para la región. Lo que sí sabemos es que tradicionalmente el pueblo granadino es 100% agrícola, tradicionalmente ganadero, y eso prevalece por encima de una explotación petrolera que es apenas transitoria. Nos enteramos también que pueblos del Casanare ya tomaron la decisión de no el petróleo. Efectivamente, nosotros a nivel país marcamos la pauta en nuestro municipio vecino, Tauramena, allí se dio la oportunidad haciendo uso de esos mecanismos de participación ciudadana como es la acción popular. Bueno, como líder político del partido ASI y un hombre que conoce la realidad del tema de la extracción de petróleo, su invitación para el próximo 22 de octubre a votar no en la consulta popular. Felicito al pueblo granadino por haber tomado la firme decisión de no apoyar la explotación petrolera y los invito a que contundentemente salgan a votar por esa firme decisión. Muy amable, seguiremos en entrevistas, en contexto con los líderes, con los voceros que se suman cada día más y que obviamente estamos invitando a participar activamente el próximo 22 de octubre en Granada en la consulta popular no el petróleo.